Es el último discurso de Martin Luther King. Al día siguiente, a las 6 y 8 minutos, la muerte de King es una tragedia nacional. La vida de Martin Luther King ha sido una lucha continua para, sin salirse del orden establecido, conseguir la hermandad entre negros y blancos bajo el mismo cielo americano. Hoy tengo un sueño.